Muchos consolidados y llevamos a cabo por el esfuerzo de Carlos Kriberi. Quien dije en la mañana bien temprano, algún día tendrá su propio reconocimiento o el merecimiento que él realmente se ha ganado a través del tiempo. Y justo está aquí en los estudios de la radio. Carlos, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Fernando, a vos, a todos los oyentes de la radio, y a ustedes y a todos los amigos. Bueno, ¿te llega la semana? Se llega la semana, después de casi dos años de inactividad. Cierto, qué barbaridad, cuesta creerlo, y no solamente Pehuajó. Sí, mirá, vos sabés qué pasa en todo el país, en todo el país. Lo que pasa, hay un montón de cosas que no, al margen de las personales, porque yo tuve problemas personales. Sí, vos tuviste problemas de salud y eso. Te digo una cosa, las deportistas, por lo menos en el deporte del boxeo, no hay constancia. Y aparte de no haber constancia, tenés la problemática de que vos, se te va un boxeador con cantidad de peleas y no tiene retorno. No lo recuperás, ¿cuántos necesitas? Tienes que dar cuatro o cinco años para hacerlo. Pero es cierto, porque el boxeo se estrenó unos días, no es estrenarse unos días en el boxeo, no, no, no es tan así. No, por lo menos a mí la parte que a mí me toca, no. No, no, es que no es. Yo, todos los pibes que he tenido, a mí me ha costado un año como mínimo para que hagan su debut. Y seis, siete años para hacerlo profesional, después que hicieron sus cuarenta peleas reales. Y a mí lo que no me cierra de mucho de los chicos es que por ahí hacer cuarenta peleas y abandonar el boxeo, no sé, no tiene sentido. No sé, no sé, yo me parece que si vos o yo o cualquiera hace una pelea y bueno, y después deja la actividad, bueno, fenómeno, hice una pelea, hizo dos. Pero hacer cuarenta peleas, el caso de Kitty Herrera, cuarenta y cuatro peleas. Bueno, Tacho Figueroa retornó a la actividad, tiene que bajar un montón de peso, porque vos sabés que tuvimos una comunicación con la Federación del Boxeo y hay una linda oportunidad para el pesado, porque como no hay pesado en la Argentina. No hay, no, es, hay una escasez de pesos pesados, que es una de las categorías que Argentina, en su apogeo, tuvo figuras a nivel mundial. Claro, sí, por supuesto que sí. Entonces vos sabés que está la posibilidad de que se haga profesional con treinta combates. Y Tacho está cerquita de esos treinta, le faltan dos. Y al margen de eso, él estuvo representando en la selección argentina. Sí, sí, claro que lo recordamos, sí. Que fue muy reconocido. Después, al año, vino Edgardo Codutti, a quien le hiciste una nota, vos, en la Puerta de Calavera. Cierto, sí. Porque se interesaron por el pesado. Lástima que económicamente no había apoyo de parte de la provincia y de parte de la Federación, y bueno, y lamentablemente tuvo que volverse a quedar acá. Pero bueno, es un bocedor también que, para tenerlo en cuenta. Y como él, mucho más. Te dio mucho trabajo armar este espectáculo, ¿verdad? Y sí, no es fácil, Fernando. Primero, por los costos. Segundo, que vos estás cortando tornillos hasta el último día a ver qué cantidad de gente va. ¿Hasta ahora tenés la confirmación de todos? Está todo confirmado, más el agregado de un guanteo, que no es exhibición, porque guantear es casi una pelita. Sí, sí, te calientan una oreja y te calentás vos. Claro, entre Tacho Figueroa, que está ido de peso, pero bueno, está empezado, con un profesional, Miguel De Mario, de Chivilcoy. A ellos van a guantear ahí en el transcurso, le calculo yo, ante el semifondo. Ah, sí, mira. Es decir, después de la pelea que va a ir Darío. Ante la pelea de Gómez. Ante la pelea de Gómez, es decir, que estará entre la tercera y cuarta pelea. Exactamente. Bueno, Darío Gómez, ¿cómo estás? Mirá, él hizo una muy buena pelea con este chico que va a pelear ahora, creo que es del Potro. Sí. Sí, hizo una muy buena pelea el 9 de julio, me tocó estar en el rincón, dirigiéndolo. Tiene por ahí una condición que, bueno, ojalá que en esta no lo haga, que le gusta aprenderse a pelear. Da espectáculo, Gómez da espectáculo. Pero, bueno, yo pretendo que no lo pelee tanto al rival, que lo trabaje más de afuera. Que lo bocee más. Que lo bocee más, porque saca muy bien las manos, es rápido. Es 66 kilos el pesaje real. Sí, sí, es el pesaje real. ¿Los dos pesarían lo mismo? Ahí estarían, ahí estarían. ¿Vos sabés que en Amateur, por ahí, hasta afuera de la categoría, hasta dos kilos siempre se pega? Sí, sí, hay un alta. Sí. Aparte de eso, se aplica la reglamentación actual. Tres, son los rounds, o las peleas a tres rounds. Sí, de tres y cuatro rounds, no se puede hacer más rounds. Y con cabezal, como antes. Pero se le agrega un minuto más por pelea. Sí, en vez de dos por uno, tres por uno. Tres por uno. Bueno, la pelea de fondo, Mario Maggio Martínez. Fue casi así. Vuelve. Yo un día hice una breve charla, o un breve comentario en una exhibición, la última que había hecho Mario Martínez. Y dije, es diferente. Es distinto. Y no me he equivocado. Llegó a estar en un ranking interesante. Paró por cuestiones solamente particulares y ahora vuelve. Sí. Yo digo que son las segundas etapas los goleadores. A todos nos da ganas de volver. Yo desde ya que a mí se me hace imposible volver. Como si yo volviera, quisiera jugar al fútbol. 30 años más, estaría arriba de un rin de vuelta. Pero es la segunda etapa. Vamos a ver cómo arranca. Es una pelea difícil. ¿Qué se sabe de la cobra Cáceres? Cáceres tiene 89 peleas profesionales. Sí, está en internet, el récord de él. Tiene muchas pérdidas. Pero al último que le empató hace un año es a Koji. Mira vos. No es cualquiera. Al hijo del látigo Koji. Sí, sí, no es cualquiera. Y ha peleado a nivel mundial. Ha peleado en Europa. Le marca una diferencia en ese sentido a Martínez. Pero las reglas del boceo son así. Te explico porque hay gente que dice por ahí porque... Porque tenés los dos comentarios. Hay gente que te dice, che, ¿por qué no traes uno por ahí para que dale? Otro, si ven que pasa eso, te dice, pero trajiste un paquete. Claro, sí. Porque la gente es muy difícil. Sí, es muy difícil, sí. Esto, ayer le explicaba personalmente en el club a algunos muchachos, no es cosa mía. No es que yo quiera. Es que son las reglas del juego de la Federación Argentina de Vox. Vos, cuando vos pedís a un boceador, primero y principal, tenés que pasar por un promotor que firme. Porque yo tengo licencia, pero de técnico, no de promotor. Bueno, el promotor te dice, y bueno, fíjate quiénes te gustarían. Y vos entras a buscar por internet de boceadores que no va a venir un pibe de 3, 4 peleas porque Martínez tiene casi 40 profesionales. Entonces, aunque tengas perdido, no importa. Lo que vale es la cantidad de peleas que tenés. Aparte de ser, ¿ese promotor trabaja gratis? No, ojalá trabajara gratis. Por eso te digo, quiero que le expliques a la gente qué significa la palabra promotor. Bueno, gratis por empezar no hay nada. Nada. Nada, nada. Te venden un corcho hoy. Pero bueno, te digo, promotor es promotora. La señora Beatriz Caliba. Va a estar acá su esposo, que aparte oficia como secretario, que es Ceballo, el cordobés. Bueno, sale unos cuantos mangos firmar una pelea ante la Federación de Boce. ¿Por qué responsabilidad de él? Y del espectáculo en sí. Aunque nosotros somos seguros, aparte. Pero él te firma el espectáculo y se hace responsable, pase lo que pase dentro del gimnasio. Porque para eso tiene su garantía ello. Claro, sí, sí. ¿Entendés? Por eso te sale plata. Sí, lógico. Y bueno, y la pelea, bueno, yo busqué 5 o 6 rivales ahí, buscando un promedio de 30 o 40 peleas. Y por ahí, bueno, hablando, le digo, mirá, tirá estos nombres a la Federación a ver qué es lo que pasa. Se pusieron en contacto con la Federación hasta que llegó la aceptación de Cáceres Martínez. Porque, bueno, son dos veteranos, son dos personas que han tenido su buena campaña al margen de peleas perdidas. Y los dos estaban ahí, Cáceres con un añito que no peleaba y Martínez un poco más. Así que, bueno, lo que sí te digo es difícil porque Cáceres es un guerrero. Si hay peleas por televisión, perdón, por internet grabadas, donde lo ves, es terrible peleador. Mete y mete. Va al frente como un loco. Pero bueno, va a haber que abrir los ojos para poderlo parar. ¿Va a ser fiscalizado por su comisión de Vox de la municipalidad? Mirá, no sé cómo está la comisión porque me entero que el presidente se fue. Por eso te estoy preguntando, tratando de... ¿No está más Murgia? Murgia no, no. Mirá, me entero que va a retornar dentro de un mes o dos, vuelve a Vox de vuelta. ¿Volver? Bueno, pero de todas maneras es un tema. Lo importante es esta semana. Sí, esta semana nosotros tenemos jurados juntados y tenemos para fiscalizar este muchacho veterinario Ferreira. Bueno, que él es de la comisión. De la comisión, sí. Claro, bueno, además, que me olvido y tengo que agradecer al intendente, a Pablo Zurro y a Walter Acosta, que siempre por nosotros estuvieron presentes en los festivales de voceo. Sí. Siempre les dieron una muy buena mano. Lo hice notar en su momento. Claro, y además tenemos la autorización de ellos nosotros. Y como hay promotor de por medio, esto por ahí, si vos querés, no precisás de la comisión. Si alguna comisión escucha esto, me decís, te escribí, Lita, loco. No, no estoy loco. El reglamento dice eso. Inclusive, inclusive, el árbitro profesional puede fiscalizar. Y los jurados, si quiere, el que organice, en este caso yo, puedo poner jurados. Sí, yo recuerdo... Porque eso le corresponde a la organización. Bueno, yo recuerdo cuando vino Pajarito Hernández, no sé si era en Calavera. Sí. Que tenían que venir tres jurados de Buenos Aires, porque era... Y vino uno solo. Sí. Y en una reunión, ahí entre la subcomisión y la gente responsable, bueno, buscaron dos personas de Pehuajó, que tuvieron la suerte de tener el mismo nivel de conocimiento del... Claro, pero vos te digo una cosa. Vos mirás por televisión todo aquello que miran voceo. Sí. Y decime cuántas veces está presente en la federación, inclusive en el Gran Buenos Aires. Inclusive personal, que aunque vos te das cuenta si sos medianamente conocedor del tema, que están lejos de la realidad de conocer lo que están viendo. Sí, sí, pero pasa en todos lados. Pero, sí. Además, te repito, en cada festival o organización tiene responsabilidad si quiere deponer el jurado o no. No hay necesidad de que sea pura y exclusivamente la comisión. Bueno, resumiendo, el árbitro... Un es rival mío. ¿Sí? Sí, Justino Heredia. El hermano del otro Heredia. El pampeano. Sí, sí, sí. Bueno. Ayer lo estamos acordando en el club de aquellas dos peleas que hice yo con Justino. Una acá en Pehuajó, donde empatamos, y la otra que me ganó en Santa Rosa. Quisimos de semifondo del título sudamericano entre Álvarez Maldonado. Maldonado, sí. Título sudamericano categoría Gallo. Que uno de ellos está muy enfermo, me dijeron, con mal de par, quizás ni otras cosas. Creo que es Maldonado. Y, bueno, va a estar Justino Heredia acá. Bueno, entonces... Fue aquel festival grande de boceo que se hizo en Calavera cuando peleó Campanino con Jorgetto Abusquerque. ¿Te acordás? Figueroa con Paradino. Walter Gómez con Linares. Estás nombrando a Walter Gómez, que después fue representante argentino en los Juegos Olímpicos de Roma y que fue el mejor gozador de la delegación argentina. Y después, bueno, después dejó el boxeo de lado para dedicarse a otras actividades. Un pampeano que pudo haber llegado a campeón del mundo. Y fue campeón argentino-americano. Sí, sí. Murió hace dos años, más o menos. Sí, algo así tenía entendido. Estaba internado con pre-conocimiento, no sabía quién era, no sabía si tenía familia, no sabía nada. Walter Gómez. Joven, sí. Y vos con Heredia esa noche. Y con Heredia esa noche acá. Que fue un festival monstruoso. Sí, sí. ¿Cuánto salió un festival de esos hoy? Dios me libre, mirá. Por eso te... Primero y principal fue en la década del 70. Yo en Heredia tengo lo que se cobraba en la entrada, pero lo que sí sé es que no precisaba de pedir propaganda para hacer festival. No, no. 4 o 5 propagandas en un afiche por decir que figuraba alguien listo. Sí, sí. Iban 1.000, 1.200 personas. Las figuras que eran... Bueno, eran... Y era otro boxeo, otras cosas. Era otro nivel. Otro nivel. Carlos, me alegro que hayas venido en la mañana y nosotros vamos a seguir acompañándote dentro de nuestras humildes posibilidades, apuntando tu esfuerzo y el de tu hijo. y la participación de Darío Gómez a quien espere una mañanita de estas que venga para charlar un rato. Yo tengo un buen recuerdo de una pelea en Tranquilau que encima no recuerdo de Darío Gómez. Sí, sí, es un peleador que por ahí no le conviene mucho prenderse pero bueno. Por ahí como él, bueno, no es pupilo mío, no ha estado conmigo tampoco. No sé, todos tenemos distintas formas de trabajar. Cierto. Bueno, el museo comienza a qué hora? Vos sabés que siempre está anunciado a las 22 horas. A las 22 horas. La gente va mucho más tarde. Va más tarde y bueno. Lo que tenemos que ver es que por lo menos de movida te juntés con 100, 120 personas como para poder decir que arrancamos. Yo creo que va a tener una buena respuesta. Sí, la pelea de fondo te vuelvo a repetir es llamativa. Primero la vuelta de Martínez segundo el rival de jerarquía que tiene y bueno, no es fácil hacer esto y por ahí también a veces me preguntan ¿por qué tan pocos rounds? Porque a medida que pasan los rounds es cada vez más caro. Es más elevado el monto. Y no es el mismo monto en cuanto a lo que cobran por rounds. Es cierto. Acá son 1.500, yo lo digo, no tengo por qué contar, pero son 1.500 pesos por round. 6.000 de un boceador y 6.000 del otro. Ahí tenés 12.000 pesos. Hay que arreglarlos, hay que arreglarlos. 12.000 pesos. que eso es, gane, pierda un empate o así se termina el segundo del sonido de la campana. Son 12.000 pesos. 12.000. Eso no tiene vuelta. No tiene vuelta. Y ahí le agregás el árbitro que es algo bueno mango, estadía, promotor, viático y estadía y tenés las otras peleas que por ahí la materia pobre ganan poco, tampoco se puede pagar más. Tenés también los viáticos y la estadía de cada uno de ellos. No te olvides que acá viene gente de las flores, que no está acá nomás, no está cruzando el charco, tenés gente de Santa Rosa, Chivilcoy, 9 de julio, es complicadito, es complicadito. Y esto no lo hace uno por hazaña, yo lo hago porque bueno, la gente me ha respondido con la propaganda, gracias a Dios, siempre me colaboran y me colaboran bien, los que colaboran, para alguno que no ha podido, por ahí en próximo que da, tenés la municipalidad, de la mano del intendente y de Walter Acosta, que siempre dan la mano, así que bueno, y trataremos de que los acompañe la gente, la propia gente de Calavera tiene que ir, así como nosotros acompañamos a ellos, ellos también tienen que acompañarnos a nosotros para que esto, a ver si lo volvemos a levantar y a ver qué es lo que formamos de acá en adelante de vuelta, ahora bueno, está Tacho que es un fondista, hay que esperarlo hasta el año que viene, te digo, está ido de kilo, a lo mejor un pesado grandote, cuesta un poco pero va a bajar de peso porque ya viene bajando y después bueno, pibes nuevos ahí que vamos a ver, hay uno ya para pelear y otro que están ahí. Aquí tenemos locales, tendremos dos bochadones, uno es Darío Gómez y la pelea de fondo y la pelea de fondo y bueno, y habrá peleas de personas, de jóvenes que vienen de otras latitudes, en este caso de Quiroga, Chico Andamiel, Herovillo, bueno, tenemos de Santa Rosa también uno que es Santos Ortiz, Ortega también es de Santa Rosa que va con Kevin, Kevin Zarate de 9 de Julio, de Ferrario es algo... Ferrario no hace más nada, si está apartado, me dejaron ver la actividad, está como yo medio retirado, anda el hijo y anda otro muchacho con él ahí, él se dedica el día de las peleas a hacer las planillas, todo para que esté todo en orden con el pesaje y eso, pues ya ni siquiera sube a los rincones, bueno, son años dentro de esta actividad, él me lleva algunos de actividad y me lleva algunos de edad también, pero bueno... La enorme actividad deportiva que ha tenido, jugó al fútbol también, corrió en bicicleta, corrió en bicicleta, fue completo, y como lo digo, sea en broma, y alguna vez trabajó, Sí, se reía, se reía, bueno, uno también ha tenido la suerte de andar también un montón de años y le gusta y bueno, pero el boceo, la gente no se tiene que admirar tampoco si por ahí hay algo que no sale bien o un cambio de un nombre porque vos armás y hacés y por ahí te encontrás los últimos días siempre con alguna sorpresa, no es que se caiga una pelea, aunque mirá, el sábado pasó por la televisión con el campeón argentino y sudamericano categoría gallo que defendía el título, el rival, no sé, tenía un bajón de presión, no sé qué le pasó, la pelea no fue, no fue, por suerte había un repuesto que ya se sabría, creo yo, de hace cinco días se sabía, fue la pelea del sábado, sí, y la del viernes o viceversa porque no me acuerdo bien, si vos ves por televisión esa pelea de los cruceros, si pones dos perros a pelear, es lo mismo, daba el mejor espectáculo, por eso la gente por ahí se admira lo que hacemos por ahí acá humildemente, que es todo a pulmón, las cositas que tenemos a nosotros nuestras, hace rato que no reparamos un par de guantes que vale casi dos mil pesos un par de guantes cortos, dos mil pesos, sí, carísimo, carísimo, por ahí necesitamos hacer algún recambio, pero bueno, veremos qué es lo que va a pasar, si la suerte nos ayuda y podemos continuar y en el boxeo nacional, ¿qué es lo que nos está pasando, Carlos? ¿cómo? en el boxeo nacional, ¿qué es lo que nos está pasando? y viste, se terminan las grandes figuras y no aparecen figuras, pero es por la falta de constancia del hombre, deportista está para otra cosa, vos los ves en los gimnasios y te da risa, están con el celular en la mano. La Federación Argentina de Boxe, ¿qué es lo que significa? ¿qué es en este momento? estoy preguntando cosas que la gente dice, ¿por qué no le pregunta? sí, se lo estoy preguntando. Hay muchos amateros en la federación, pero pasa que ellos, como todos, les disparan a los gastos, porque vos fijate que representantes como había antes de las provincias casi no hay. no hay, ¿no? no hay, pero por los gastos. El hombre de las flores, como eres este... Cruche. Cruche. ¿qué es la vida de él? Cruche va a estar a Campojo. Va a estar, ¿no? Sí, va a estar, va a estar. Sí, porque él dirige a Cáceres. A Cáceres. A Cáceres. Porque Cáceres es mendocino, no cordobés. Ajá. Está radicado en Córdoba, pero es mendocino Cáceres. Sí, pues de San Rafael de Mendoza. Entonces, vos me decís, de la federación pasa eso. Nosotros fuimos al cenar a principios del año pasado con Tacho Figueroa. Sí, recuerdo, sí. Y ahí... Estuvo concentrado, inclusive. Claro, sí, estuvo... Tuve dos semanas enteras donde cada día por medio hacía guantes y les tocó así, inclusive, hacer guantes con Yamil Peralta, que no es cualquier cosa. Sí, sí. Pero, ¿qué pasa? Ellos clasifican la selección por puntaje, ¿me entendés? Pero el puntaje no lo dan los dos técnicos que están ahí, que era el Monito Sosa, es campeón del mundo, y Garcías, que es técnico de la selección argentina. No, ahí hay 20 jurados. Igual que fue un espectáculo de campeonatos argentinos, que fallan tres, pero hay 20 ahí fallando. Eso hay gente que no lo sabe. Donde entregan su boleta a los tres que están ahí para ver qué es lo que salió de esa pelea o qué es lo que salió de ese guanteo, por ejemplo. Y bueno, ahí en el Senar yo no pude estar presente, pero lo sé, y lo sé por el Monito que nos comunicábamos por teléfono permanentemente, porque Tacho extrañaba, una vida nueva para él, esos 15 días. Y bueno, el momento de la presentación fue muy bueno, porque marcó 8.70, 8.90, de 10, menos de 8 no podía dar porque queda afuera. Pero, ¿qué pasó? La federación no tenía beca. En su momento estaba Scioli en el gobierno, no había subsidio. Imposible que se quede un chico con una criatura en ese momento, pagando un alquiler de su casa. Imposible que se quedara. ¿Con qué va a vivir la señora y el hijo? Sin ningún ingreso. Claro, ¿con qué va a vivir la señora y el hijo? ¿Con qué va a pagar el alquiler, la luz, el gas, el canal, etcétera, etcétera? Bueno, entonces, bueno, ese es uno de los problemas. Por eso, la federación trabaja con gente del conurbano bonaerense. Más cercano. De ahí nomás, ¿me entendés? Si vos decís que tiene que traer como fuimos nosotros en el 2003 con Martín el Caminato Argentino, que ahí ya había otro arreglito distinto. Ya se podía, no sé si es que ha cambiado la economía, es decir, ha cambiado la economía, lógicamente. Por ahí es un detalle que no quiero hablar de problemas económicos y de política, pero era otra cosa porque nosotros fuimos en el 2003 con Martínez y por ahí algún pequeño gastito los cubrían, ¿me entendés? Y se podía ir. Pero había, recuerdo la categoría de Mario en el Caminato Argentino, 46 voceadores del país. En una misma categoría. En una misma categoría, sí. 46 voceadores del país. ¿Me entendés? Que Mario perdió la final nada más y nada menos que con Finito Humada, que fue ajustadísima la pelea. Pero bueno, miraron al porteño, que son los que surgen menos que los provincianos. Y cuesta menos. Bueno, volviendo al tema de lo local, la reglamentación para última pelea será la netamente profesional, raro por raro entregar la tarjeta y todo. Sí, 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 sí. Con medio punto. Y con medio punto. Con medio punto. 9 y medio se puede fallar. 9 y medio, 10, claro. Ahí está. Ahí está. Bueno, te agradezco, Carlos, y te trataremos, si no somos necesarios, vamos a tratar de darte una mano. No, es que tenés que estar, no me podés faltar. ¿Me entendés? Por eso. Somos, somos, qué sé yo, cómo podías definirte lo más que hermano de nosotros. Porque vos me viste debutar en el boceo en el año 62. Y te relaté peleas también. Y me relataste peleas. Y me hicieron notas cuando yo cuento a la gente, la gente dice, pero ¿cuántos años tiene este tipo? 100. Y digo, por ahí cerca puedo llegar a andar, qué sé yo. Porque me relataste aquellas peleas allá que salían por parlantes en las esquinas. Cierto. Había, frente a donde está Pardo Gara, ahí en los seminarios había un parlante, por lugar me la vi a otro. Yo el otro día reí. Y escuchaban, es para reírse, mirá cómo ha cambiado todo, ¿no? Era para reírse, porque me hacían una nota y salía por parlante y la gente en las esquinas se paraba a escucharla. Yo recordaba el otro día cuando fue la primera pelea que vi, tenía 8, 9 años, yo 10 años o 12, no sé, que me llevó mi padre en la terminal. Ah, la terminal vieja. Y después recordaba que en la intercesión de Gutiérrez y Presidente Perón había un baldío y ahí fue la presentación de una de las peleas entre Hortellado y el negro González. Y el negro González. Lo tuve muchas veces en el rincón. Gran pegador, yo recuerdo cuando le ganó en Deportivo Argentino al campeón Mar Platense que era Gandini y más no recuerdo que la señora del vencido vino y lo felicitó y Hortellado. Vos sabés que ahora que me decís eso me trae a la memoria que los periodistas por ahí en la medida que se pueda habría que recordar a veces a gente. Te digo por qué. Estos chicos nuevos por ahí que andan a lo mejor no sé si tienen alguna cosa escrita a ellos porque vos sabés qué tipo tipo que fue recordado pero en todo Buenos Aires el negro le encina. Félix le encina. Sí. Félix le encina. Saludos a la familia que probablemente esté escuchando y alguna vez una persona dice yo soy hija de un amigo ¿de quién? Yo soy amigo de la familia. De Félix le encina. Y fui muy amigo del negro fui muy amigo. Y gran voceador. Pero por qué te digo por qué porque yo cuando piso allá por la federación por el 2000 que empezamos a arrancar con Martínez y algunas peleas que llevaba algunos chicos lo primero que preguntaron por el negro le encina. Me tocó ir una noche a pelear a Almagro Boxing Club. ¿Qué de la vida de la encina? Que representó a San Lorenzo de Almagro. ¿Qué boceador? Y tuvimos Cacharrón. Cacharrito. Con Cacharrón lo comunicó. Sí. ¿Qué camada de propiedad? Día por medio. Notorio. Y las anécdotas que tengo ni te cuento porque si no estaríamos todo el día hablando. ¿Qué estamos hablando? Con todos ellos con el recordado Nero Picó con Abel Bruel en Popeda. Con Bruel que recordamos cuando vamos a Tranquilau que Oscar Avellano no puede quedar ausente no recuerdo tampoco. Sí, sí. Cuánta. Te agradezco muchísimo que has venido. No, vos sabés que me agradecido soy yo y bueno te felicito por la compañía que tenés acá en radio. Es medio pelo nomás. Que cuando la gente por ahí la veo va a empezar a venir a querer hablar cualquier cosa acá pero van a venir. Bueno, Carlos, te agradezco mucho y trataré de estar con ustedes si es posible. Sí, tenés que estar sabés que siempre te tenemos presente. Gracias Fernando y que tengan buenos días a todos. Estuvo así. Carlos Crivelli en la mañana en la radio que continúa.